El Páramo Nos toca ir por días, a caminar por el Páramo, a conocer todo eso. El territorio es sagrado para nosotros. Sentarnos y hacer bocetos. Dejar plasmados los sitios más importantes. Un origen de donde venimos, de nuestras tradiciones. Y lo más importante que es el territorio. Para un nativo es el territorio. Han ido perdiendo esa transmisión oral, que es lo más principal en los misa. Para nosotros tejer bien, hacer las cosas bien, para que todo nos salga bien, eso nos hacen en la primera menstruación, como una armonización a la niña. Eso lo hace la mamá. Y ahí la mamá, ella le enseña todos los tejidos. La mamá le enseña el tejido, lo principal, que es en el telar, en el telar vertical. Para mí ha sido muy importante, porque les he ido dándole una guía, por haber estado yo con los mayores, de cómo se pueden hacer los diseños, de por qué se pueden hacer esos diseños. Para nosotros se está perdiendo el uso de las plantas medicinales, digamos. Entonces digo, bueno, yo quiero hacer esta planta medicinal, lo plasmamos, porque esta es importante, sirve para esto y para esto. Las propias vivencias, nuestras propias prácticas, entonces que lo sacáramos de ahí, de la misma tradición oral. La talata es la igualdad, ¿no? Para todo. O sea, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Las comunidades indígenas son muy machistas. Las violaciones, los maltratos. En mi familia pues sí pasaba eso con mi papá. Se iba a tomar y llegaba ahora o con mi mamá a pegarle. Eso era horrible. Entonces yo, no sé, me saqué como fuerzas y yo fui, me levanté y ya regañé a mi papá. Yo le dije que hasta cuándo él iba a hacer así, que no se metiera más con mi mamá, que nosotros ya estábamos grandes, que ella ya tenía que nadie vendiera. Y mi papá de ahí cambió hartísimo. Entonces desde el proceso de las artesanas, del grupo de artesanas de los cinco municipios, pues estamos haciendo de que se valoren y se hagan respetarse. Que ya se están dando cuenta pues que valemos mucho. Quisiera estar tejiendo nada más yo donde estoy y dando con mi labor. Me siento bien porque estoy plasmando lo que yo quiero y lo que soy. Bueno, con mi papá. Ja. Ahora, vamos a ver. Ya.